Ok, bueno, pues que la semana pasada, bueno, la clase anterior, vimos que hay una relación entre X y Z al aplicarles antes y después de estas comportas, la comporta Hadamard sabemos que si le ponemos Hadamard X Hadamard nos sale Z y si ponemos Hadamard Z Hadamard nos da X entonces hay una relación entre estos ejes entre el eje Y no hay esa parte se trabaja con valores complejos pero hay un área de la investigación que se llama Redes Sensoriales las cuales está trabajando una relación, una universidad, que es la Universidad de Oxford la cual tiene como objetivo generar circuitos cuánticos complejos pero a partir de grafos o hipergrafos a esta área se le conoce como CX Calculus la cual tiene como objetivo generar el color verde representa la base 01, el color rojo representa la base positivo-negativo lo que tiene esta finalidad es adecuar y buscar similitudes entre patrones de tal manera de que uno pueda reducir los grafos como se muestra en esta figura la cosa de esto es que, ¿cuál es la utilidad de esto? ¿cuál es la finalidad de encontrar ciertas aplicaciones de esto? es que hay dos áreas la computación cuántica al mantener los bits nos genera un costo un costo de estabilizarlos de tal manera de que no sean totalmente cuánticos pero que no sean totalmente clásicos hay que decir con esto vamos a adecuar nuestro circuito cuántico de tal manera que las partículas, los fotones, electrones, lo que ustedes quieran sigan las propiedades de la mecánica cuántica pero tenemos que indicarles que estabilicen con ciertas compuertas porque eso es lo que nosotros queremos pero al realizar eso nos va a generar un cierto grado de error o nos va a dar unos problemas de clásicos o sea que ya son un valor fijo ya no pueden hacer las propiedades o que generen mucho ruido entonces el objetivo de esto es generar la disminución de ciertas compuertas si ustedes que tengan un circuito enorme y puedan decir ok, pero es que este lo podemos reducir a pocas compuertas ya que gracias a la propiedad de de que tengamos U y un complejo conjugado nos va a dar igual a la compuerta identidad siguiendo esta lógica en un punto va a haber algunas cosas que se van a eliminar por esta propiedad y no es necesario hacer todo el circuito esto también tiene ciertas aplicaciones algunas aplicaciones de lo que se da es para generar procesamiento de lenguaje natural de hecho esto lo está trabajando una empresa que es por parte de trabajadores bueno, que inicialmente fueron investigadores de la Universidad Oxford y de Cambridge y están trabajando con generar nuevas áreas con estas características de poner la base positiva y la base negativa y la 1 y 0 intercalada de tal manera que generen estas aplicaciones esto lo que nos va a dar es generar ellos ya de hecho la semana pasada si no me equivoco o hace 15 días sacaron un fringo llamado ticket que tiene como finalidad generar algoritmos de lenguaje natural en su versión cuántica siguiendo estas características de las bases ya que ellos pueden ver que podemos generar relaciones entre las bases y almacenar información ya sea en lo positivo o negativo o 0 y 1 y esas son como que las ventajas que puede dar esto aquí está un ejemplo lo que dan es que a partir de ciertas naturalezas de las arquitecturas se puede generar esto de hecho ellos están trabajando su líder que es este el CEO de esta empresa se llama Woodquake él tiene un libro basado en en la computación cuántica pero viéndolo de esta perspectiva como grafos como figuras es uno de los libros más populares cuando alguien está adentrándose ya que esto trabaja con redes tensoriales ¿alguien de ustedes ha escuchado la palabra de redes tensoriales? o tensor network no no ya no he escuchado el término pero no sé qué es tensor network bueno en la finalidad es que generan en la mecánica o física cuántica se pueden generar y presentar ciertos patrones a partir de las de los productos tensoriales a partir de ciertas propiedades nosotros podemos utilizar esto de aquí en términos de qubits o circuitos cuánticos la ventaja de esto es que en las redes neuronales se han aplicado para ciertas aplicaciones para la clasificación y demás de hecho promocionan que en un artículo creo que de hace cuatro años mencionan que se puede generar un proceso de leaf learning muy similar a lo que se hace a partir de la red tensorial de Mera es hacer una clasificación de imágenes a partir de esta misma estructura de donde se hacen todas las capas y al final se da una capa de salida podemos considerar esto como si fueran estas capas entonces podemos hacer estas atribuciones a generar circuitos generar redes neuronales ya sean clásicas o cuánticas que si se han usado sean ventajas pero nosotros ya lo podemos aplicar estas soluciones y darle ya sea el área de machine learning el área de los centros naturales del lenguaje o la reducción de estos para generar un menor costo que es lo que se trata de hacer aquí a ver vamos a esto es igual un código que ya está en su plataforma aquí está el tutorial les digo aquí lo que tienen como finalidad es generar lugar de circuitos cuéticos representarlo como grafos y encontrar que cosas se pueden realizar o expresar de una manera más compacta ya que sabemos que no es necesario escribir un monche de líneas si sabemos que en un cierto punto se pueden combinar o representar de otra manera esa es la finalidad de lo que tiene el léxicalculus y también esto se puede utilizar para trabajar con cutrix que les digo que son los tres estados entonces de que hay un área se puede desglosar con diferentes subáreas y puede haber diferentes aplicaciones y todo está relacionado con la computación cuántica y las aplicaciones de esta por eso a pesar de que esa relación imagínense que hubiera pensado que algo tan simple como esta relación nos puede nos puede dar una gran información pero que es lo complicado de esto de que bueno ya lo tenemos pero para que nos sirve hay ventajas desventajas y eso es todo lo que se desglosa de hecho en el machine learning hay algo que que es un área igual de interesante es para este caso es la codificación alguien de aquí les sabe cómo codificar un valor clásico a un valor cuántico o se lo imagina con lo que hemos visto si conozco cuatro o cinco métodos dos como más a fondo y los otros dos a ver cuáles son no mucho a ver de nuevo que te acuerdas ah por ejemplo conozco el método de el el angle embedding está el de amplitude embedding y está el de el el más simple no me acuerdo cuál es el número pero se codifica basis embedding ajá el basis embedding exactamente ok esos son los tres más populares y lo que dicen es que lo curioso es que bueno no encuentro el artículo a ver si me sale luego me sale la foto pero ahorita no ha salido es que nosotros tenemos nuestra esfera de blog ¿no? vamos a dibujar vamos a dibujar dos capítulos ok así que es lo que va a ser lo interesante de esto es que nosotros estamos trabajando en la computación clásica con que con valores reales que se están representando por valores binarios ¿no? reales pueden ser valores puramente enteros pueden representar valores categóricos como lo que es A, B y C que lo podemos transcribir como 0 y 1 que son valores pero no están expresando una magnitud sino solamente una agrupación los valores estés reales que pueden ser los flotantes o los dobles ya nos dan valores que nos están representando cierta información de una magnitud o una identidad una cantidad cuantitativa de algo ¿no? que representa información pero ¿qué sucede? nosotros tenemos aquí un valor complejo la cosa es que nosotros y en esta esfera de bloque que podemos hacer no solamente tener valores positivos y negativos sino que también valores imaginarios puramente imaginarios puramente reales y también una mezcla de tanto A más B y ¿no? entonces la cosa de aquí es que la computación cuántica ya podemos procesar información o agrupar información con mayores características o que tal de estos y la ventaja de esto es que ya podemos hacerlo con algo más extenso entonces la información de un qubit nos puede dar mucha información la otra estos si lo podemos ver como una amplitud o como un ángulo ya que la fórmula formal de un qubit a ver este primero que nada ¿esto qué es? es una esfera ¿no? ¿sabe la fórmula del círculo? la este la ecuación del círculo si digamos en un círculo con origen en el este en el 0,0 ah si era así ¿no? ajá ahora ¿qué pasa? si nosotros decimos que R esto es un esto es unitario ¿no? entonces ¿cuánto debe valer el radio? así ¿no? si así ok recuerden que tenemos esto ¿están de acuerdo? porque es un complemento ¿cuál es el complemento? ¿cuál ecuación trigonométrica puede equivaler a eso? el coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1 a 1 ¿no? porque al final este su desfase está dando esto entonces la fórmula del bueno esto ya se va a meternos un poquito más a la física y vamos a decir que siempre los ángulos tienen una desfase de 45 grados entonces sería coseno de teta medios más e a la i a la i no quiero ir a la i i de pi lambda que multiplica a seno de teta medios este de aquí ¿qué creen que sea? es un estado ¿no? perdón un cubito un cubito ya que nosotros podemos desplazarlo en los programas reales y aquí estos ángulos de aquí nos están diciendo que podemos rotarnos en toda la esfera entonces lo que estamos al final haciendo es todas esas características entonces gracias a esos ángulos vamos a rotar lo que nosotros necesitemos para eso vamos a abordar nosotros una ecuación que me gustaría nada más ver para adecuarlo digamos que nosotros queremos modificar nuestros valores algo que a nosotros nos interesa hay una compuerta que vamos a utilizar pero bueno tengo que mencionarle que hay otra que es más general se llama la general se llama U3 que se utilizan los ángulos teta y lambda que son los que la misma expresión que nos está dando pero nosotros nos vamos a abordar un un caso especial o particular de esta que se llama RY ¿a qué creen que significa RY? es una compuerta de rotación sobre el eje RY ¿verdad? sobre el eje se está viendo la pantalla ¿verdad? no sé si sea mi conexión pero como que se trabó un poquito sí yo sé la verdad ok ya ya ok ok ¿qué estamos viendo aquí? ¿qué? 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 ¿qué es lo que estamos viendo? una matriz de de rotación de 45 grados sobre el eje y bueno no 45 grados sino z sobre 2 bueno z sobre 2 ¿no? esto es lo de aquí vamos a aplicárselo RY aplicándolo a 0 ¿qué es lo que nos va a dar? este me da flojera escribir todo así que voy a poner a a menos b y b ¿les parece? sí a menos b b y a entre 1 y 0 ¿y qué nos está quedando? a y b vamos a considerar nosotros para este ejemplo que como todos los valores de lo que vimos en la plataforma inician con 0 ¿verdad? inician en 0 entonces esto es lo que nos va a dar vamos a sustituir esto ¿qué nos está quedando? a y b esto es igual a qué? a coseno de teta medios y al seno de teta medios ¿esto de aquí qué es lo que nos va a servir? ¿para qué creen que nos sirve? que vamos a rotar que vamos a rotar o sea el teta te refieres ¿no? es el resultado que nos va a dar teta sí pero ¿qué podemos ver? que nosotros podemos decidir qué ángulo entonces es lo mismo que si nosotros queríamos pasarlos a un término de raíz de alfa y un raíz de bueno ya poniéndolo 1 menos raíz de alfa está su complemento su valor porque sabemos que alfa al cuadrado más beta al cuadrado bueno su módulo al cuadrado nos debe de dar 1 entonces si yo aquí pongo la raíz de 70 que es lo que yo quiero saber que cuando yo lo multiplique 1.7 la raíz de .7 al cuadrado ¿qué es lo que necesito yo para que sea 1? su complemento ¿no? que sería 1 menos la raíz de 30 ¿cuánto 30? oh me ven perdón ya le di la respuesta .7 al cuadrado ¿están de acuerdo? sí esto nos daría 0.7 más 0.3 que es igual a 1 entonces lo que estaríamos aquí teniendo es su complemento lo que se está restando de esta parte entonces lo que vamos a hacer nosotros es que si yo quiero este valor 70 30 es como si yo tuviera esto coseno de teta medios es igual a que raíz de .7 o esto sería lo mismo que coseno de teta medios que es el ángulo de teta medios es su complemento ¿no? entonces vamos a hacerlo coseno de teta medios ¿qué es lo que nos va a dar? vamos a despejar lo que nos quedaría tt es igual a que a dos veces coseno de .7 y este ya sería el ángulo que nosotros necesitamos para generar esas rotaciones que nosotros queremos de información en otras palabras lo que nos va a dar es que podemos adecuar nuestro circuito de tal manera que yo llegue a cuantos grados quiero hacer cuantos grados voy a aplicar pero esta rotación nos está generando en la parte que real ¿creen que hay ya otra rotación para la parte imaginaria? si me parece que la rotación en la parte imaginaria es con el número de Euler de E a la y esa se puede hacer con Rx entonces pues ya tienen los mismos valores pero multiplicado por una parte imaginaria entonces lo que podemos hacer nosotros es que agrupar agrupar generar en todas las posibilidades de nuestro circuito de tal manera que represente información pero ojo eso a partir de un ángulo que nos está dando alfa y beta ¿no? estamos descomponiendo en alfa y beta de 0 y 1 cuando hagamos una rotación en R y ¿se lo ven? vamos a poner aquí como A y A estamos o no vamos a ponerle y una rotación en y ¿no? nos está dando unos nuevos parámetros estamos modificando eso entonces lo que estamos haciendo nosotros es que la representación de este vector vamos a ponerle alfa y beta alfa y beta nos puede representar ya no solamente una amplitud no más bien la probabilidad de encontrar valores que creen que nos pueda dar esto esto lo comentaste hace rato una codificación o encoding de las cosas de valores de información para nosotros de datos clásicos que digamos yo creo que aquí alfa valga no se represente 0.3 0.7 0.2 0.1 entonces estos valores que serían de una instancia de cuatro valores lo podemos representar ¿en qué? en amplitudes en amplitudes de un vector como vamos a poner ahora alfa 0 alfa 1 alfa 2 y alfa 3 entonces esa es otra manera de ver la perspectiva de cómo trabajar con los quibes a partir de amplitudes de ángulos pero estos ángulos y amplitudes nos pueden ser valores que a más bi c más di e más fi y g más hi entonces estos pueden la característica de todos estos es que su sumatoria de todos estos nos debe dar igual a 1 su sumatoria j está n vamos a poner que este es j0 j1 j2 y j3 ¿no? entonces eso es lo que nos va a dar entonces la sumatoria de todos estos es igual a 1 su sumatoria al cuadrado entonces bueno el módulo cuadrado la sumatoria del módulo cuadrado de cada valor nos debe dar igual a 1 entonces todo eso es una manera del potencial de esto ¿cuánto creen que ustedes que nos puede dar una información de un qubit? entonces es como si lo pueden ver es como una representación de a ver este formato ¿qué nos está diciendo esto? si nosotros lo vemos como una matriz n por n y de n por 1 y nos están dando otra matriz n por 1 ¿a qué le recuerda esto? ¿dónde? ¿dónde? inteligencia artificial usa eso o de machine learning ah ok puede ser un perceptio redes neuronales ¿no? entonces la cosa de que es que con qubits podemos representar lo mismo que una red neuronal ese tipo de información en proceso entonces dependiendo del número de qubits entonces 100 es igual a 2 a la k donde acá es el número de qubits entonces ¿cuántos qubits necesitaremos? vamos a suponer que con 5 hacemos un vector de 32 entonces aquí la pregunta ¿con 5 qubits es igual a un vector de qué? de 32 entonces aquí otra pregunta ¿con 5 bits podemos hacer eso? no no me parece que no ¿con 5 bits podemos hacer una red neuronal? no que trabaje con valores reales complejos imaginarios eso es entonces aquí la pregunta es ¿hay un beneficio o no sobre la computación cuántica sobre sus aplicaciones de la computación cuántica? sí en cuestión del manejo de información es que hay un beneficio pero aquí lo importante ¿para qué costa? sabemos que las redes neuronales a pesar de que tenemos GPUs en cierto momento siguen siendo complejas entonces pero el problema es que la computación clásica funciona bien y lo hace bien no hay por qué desbordarlo o tratarlo de comparar algo como unos cálculos que ya hacemos ya funciona ya sirve ya lo hace como lo debe de realizar pero para cálculos complejos cálculos que sabemos que necesitan ciertas cosas ciertas propiedades pero implementar la computación cuántica es complejo lo podemos reducir en términos de qubits en otras palabras sabemos que la naturaleza se compone de la mecánica cuántica no podemos entender nosotros la naturaleza sin entender la mecánica cuántica y esta no la entendemos entonces ¿qué hacemos nosotros actualmente? hacemos un simulador ¿no? de la naturaleza imagínense que quieren hacer un simulador de la tierra ¿qué necesitan? hacer la clase planeta ¿no? de la clase planeta hacer que tierra agua persona y todas sus características ¿no? si quieren meterse ahora con una partícula deben de caracterizar todo ¿no? pero con los qubits ya no necesitamos que caracterizar nada ya siguen ciertas propiedades de la mecánica cuántica que es la naturaleza la que nosotros queremos saber entonces algunos problemas que la computadora cuántica son difíciles de abordar o de implementar los podemos hacer que sigan las mismas propiedades de la naturaleza y que la misma naturaleza nos dé ¿de qué? probabilidades la probabilidad de que suceda o no lo que nosotros estamos cuestionándonos ese es el objetivo del área de la computación cuántica identificar qué es lo que nos sirve y lo que no pero eso es lo que uno debe de saber dejar el chip pensar en clásico de es que tengo aquí algo y no es que la naturaleza no es fácil la naturaleza tenemos que verlo de una perspectiva de otra de otra de otra y adecuado de tal manera que pueda representar lo que nosotros necesitamos pero también la pregunta es qué necesitamos y para qué lo necesitamos eso es lo complejo y lo exhaustoso de esta área de que no es tan simple pero para eso les voy a hablar de esto nosotros en qué año estamos 2021 el día de ayer si es ayer 16 si el día de ayer anunciaron esta misma arquitectura 127 qubits ya está en la plataforma de quantum experts la que usamos el día de ayer donde dice que ahorita no está en línea pero que ya la tienen contemplada en el sistema también ya tienen el kissky runtime y tienen este tipo de cosas ¿qué sucede? dentro de cuatro años o en tres años ¿qué es lo que dicen? vamos a tener una computación de un millón de qubits de miles a un millón ¿no? o hasta más con un millón de qubits lo logran hacer ¿qué problemas resolveríamos? ¿qué situaciones tendríamos? y de hecho ellos ya están diciendo que ahorita están los módulos de química biología física problemas de fenómenos de finanzas de machine learning de optimización pero son módulos aquí nos dice que en dos años van a tener ¿qué? modelos de servicio que ellos ya están considerando que va a haber más allá o sea ya van a implementar de que las empresas o ya sea de carácter académico o privado van a estar interesados en esos módulos como servicios para generar sus aplicaciones ¿por qué? porque van a considerar que a partir de mil qubits que ellos tengan van a poder resolver problemas complejos entonces aquí hay otra idea ¿creen que la computación cuántica se está dando o que es mucha teoría o no? bueno realmente es es este es importante conocer toda la teoría todas las bases pero si si hay un progreso en parte de aplicaciones y en la parte de de hardware entonces sí de hecho hay un gran interés en esto quieren resolver muchos problemas que muchos son de carácter de investigación o de la industria pero problemas que nosotros consideramos todavía complejos porque ¿alguien conoce más o menos esta parte? problemas de alto rendimiento en la computación eso es lo que se quiere resolver eso es lo que necesitan o tienen la necesidad de resolver IBM y muchas otras empresas entonces ya concluyendo en este apartado podemos ver que la computación cuántica es importante es necesaria y que se está dando entonces nosotros continuando con esto ya sabemos cómo funcionan estas compuertas sabemos que podemos medir y tener sus valores ¿no? vamos a hacer esto vamos a hacer este circuito de medición ¿cómo lo vamos a hacer esto? vamos a hacer la rotación como nosotros dijimos que era que para buscar un alfa la probabilidad de encontrar el estado 0 es igual a que dos veces el arco coseno de que el valor que nosotros queremos poner vamos a poner nosotros si queremos el 1 tercio entonces sería bueno vamos a poner la raíz de punto 3 ¿va? ¿cómo sacó este valor? ¿alguien me apoya? vamos a buscar este resultado ¿la raíz de qué? ¿perdón? ¿de punto 3? de punto 3 ah, sí el ángulo es 113.57 grados ¿cento qué? 113.57 grados 113.57 grados ¿y en radianes cuánto nos daría? ah, déjame convertirlo aquí está la compuerta de rey ¿cuánto? 113.57 grados es que me sale que son 94 porcento es como 1.90 y radianes 1.98 radianes vamos a ver ahí está 30 casi 30 30.1 y 69.89 o 69.9 entonces ¿qué estamos diciendo? que hicimos una rotación con los ángulos que hicimos vamos a arrancarlo de nuevo ¿y qué nos va a dar? ¿qué piensan ustedes? hasta ahorita de esto 331 331 casi lo mismo 31.9 y 68.1 casi que 30 70 ¿no? sí entonces en este caso alfa sería 0.3 o sea sería 30 y beta sería el otro 70 ¿no? sí theta fue el 1.98 ¿se es 98? 98 eso es theta entonces como sabemos que este es 0.3 para alfa entonces beta debe ser su complemento que sería el 0.7 de dos veces pues lo tuvimos ya lo tenemos ya no lo necesitamos ¿qué es el 0? eso es lo que nos va a dar el resultado a ver eso es lo mismo en lugar de eso aplicar el seno que cabe en el ángulo el valor no nos debe dar lo mismo a dos veces el seno a la menos 1 de 0.7 sí sí da lo mismo 130.57 entonces nos está dando que son los mismos valores entonces por eso son complementos por eso era la idea de por qué podemos utilizar la de ecuación al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1 porque uno nos va a dar el complemento del otro que es lo mismo que estamos ocupando aquí y casualmente esto es como una general loco eso fuera que una esfera unitaria pero esta esfera unitaria está delimitada no de 0 a 2 pi sino de 0 a pi ¿por qué? porque coseno está de qué en theta medios y el seno está igual en theta medios entonces nuestros valores van desde 0 a pi entonces ¿de qué le ponemos pi? ¿cuánto nos debería de dar? 1 si le ponemos pi medios ¿cuánto nos debe de dar? 50 y 50 si le ponemos pi cuartos ¿cuánto nos debe de dar? 75 y 25 y está bien y así lo vamos a disminuir todo hasta aquí ¿alguna pregunta? entonces si le ponemos el 3 pi medios nos va a dar no perdón el 3 cuartos 3 pi cuartos nos va a dar 75 pero de de beta ¿no? y 25 aquí está 75 ahí se va muy bien y se va haciendo las rotaciones como nosotros lo necesitamos ¿por qué? porque es lo que nosotros tenemos que realizar recuerden que es un círculo por eso es importante hacer esto continuando con esta parte ya nosotros ya hemos visto que trabaja un qubit ¿no? mucha una infinidad de posibilidades pero ¿de qué funciona? cuando tenemos dos o más qubits ¿qué entendríamos? ¿alguien conoce el producto tensorial lo que es un tensor? ¿o has escuchado la palabra tensor? sí ¿qué es un tensor? ¿o no? ¿una manera de formar algo muy coloquial? básicamente podemos representarlo bueno según yo sé es como una entidad de la algebra que generaliza los conceptos de pues de una matriz ¿podemos decir que es como una matriz de matrices? sí de hecho es una en otras palabras es una matriz es un vector es un vector de vectores o una matriz de matriz exacto entonces lo que estamos haciendo aquí es que podemos generar generalizar un índice o un vector donde tengan los índices de esos vectores que sabemos que esos son otros índices en otras palabras vamos a tener esto para generar un orden que no son asociativo o como asociativo siempre se me olvidará este no es lo mismo que multiplicar Q0 por otro tensor de Q0 con Q1 que Q1 con Q0 no es lo mismo tienen un diferente orden para eso nosotros vamos a seguir una regla siguiendo la orden de lo que son los productos de la teoría vamos a considerar esto todo el elemento de la derecha se va a multiplicar por cada elemento de la izquierda para eso tenemos esta es la derecha que es 0,1 que es el estado 1 y este es el estado 0 ¿qué nos va a dar aquí? vamos a multiplicar todo el elemento 0,1 por cada elemento de 1,0 entonces multiplicamos por 1 y luego con 0 podemos tener alfa y beta no sabemos alfa y beta pueden ser cualquier valor ¿están de acuerdo? entonces como son escalares los podemos sacar sin ningún problema entonces vamos a multiplicar ahora sí cada elemento 1 por 0 1 por 1 0 por 0 y 0 por 1 como se muestra en la parte de la tercera imagen y como resultado de esta imagen ¿qué nos va a dar? que el índice 0,1,0,1 y para eso vamos a ver algo interesante este de aquí este valor ¿qué dijimos que era? que es como si tuviéramos ¿qué? 0 ¿y el de acá ¿cuánto va a ser? 1 1, ¿no? el producto tensorial en la tensión de durad ¿cómo creen que sea? realmente es así 0 cruz 1 ¿se representa así? ¿al resultado? según juntan como concatenarlo de manera clásica los bits o sea que se concatenan los bits 0,1, ¿no? que es el índice vamos a si lo pasamos este a un valor clásico o es decir a un valor binario sería 0,1 y ese valor aquí representa como si fuera el índice 1, ¿no? ¿se lo ven? sí ok entonces este de aquí es igual a tener esto 0,1 1,0 1,1 ¿qué pueden observar de esto? ¿qué pueden observar este es el índice 0 el índice 1 el índice 2 el índice 3 ¿no? estos de aquí si los pasamos a su valor entero o sea si los pasamos a un valor binario sería su valor 0,0 este es su valor ¿qué? 0,1 este de aquí es su valor 1,0 y este es su valor 1,1 pasándolos a valor entero ¿cómo se convierte? 0,1 2 y 3 ¿se lo ven? sí ok ya tenemos 0,1 2 y 3 ¿qué sigue? ¿se creen que sigue? que cada elemento es como si fuera este resultado de productos tradicionales como si fuera una tabla de verdad ¿se acuerdan de la tabla de verdad de dos elementos? ¿cómo era? si veamos aquí Q0,Q1 este tabla de verdad sería 0,0 0,1 1,0 y ¿qué? 1,1 ¿qué es lo que tenemos aquí? 0,0 0,1 1,0 1,1 entonces lo que nos está diciendo los cubines es que este puede trabajar ¿con qué? con todas las posibles soluciones de la tabla de verdad entonces vamos a moverlo aquí ok entonces ¿qué tenemos? estamos viendo que es una tabla de verdad la que estamos trabajando que si tuviéramos ¿qué? valores es alfa beta bueno vamos a ponerle mejor alfa 0 alfa 1 alfa 2 alfa 3 este es equivalente ¿a qué? a tener alfa 0 que está multiplicando 0,0 más alfa 1 que está multiplicando ¿a qué? 0,1 ¿cuál sería la siguiente 2? ¿a mí me ayuda? alfa 2 multiplicando a 1,0 y alfa 3 multiplicando a 1,1 entonces esos 4 si yo le pongo valores x probables es como si tuviéramos 1 sobre la raíz de un cuarto bueno 1 sobre la raíz de 4 que este es igual alfa 0 es igual alfa 1 es igual alfa 2 es igual alfa 3 entonces podemos tener información x probable entonces este tenía un cuarto de probabilidad un cuarto de probabilidad un cuarto de probabilidad y un cuarto de probabilidad para tener información la otra es como dijimos hace rato si yo quiero un vector representarlo por amplitud entonces alfa 0 va a representar un valor alfa 1 otro alfa 2 otro y alfa 3 otro y esto de aquí es otro vector que nos representaría información de que de un conjunto de datos también de una instancia de un conjunto de datos que tienen como número de variables igual a 4 o sea porque hicimos una reducción por PCA por un autoencoder o lo que ustedes quieran lo redujimos y vimos que nos da estos valores y podemos tener este valor ese es el objetivo de esto entonces cada vez es más potente esto y también vamos a hablar ahorita de algo interesante ¿alguien de aquí conoce la ecuación de Dirac o la ecuación del amor como mencionan algunos? sí no recuerdo cómo está la ecuación pero tiene que ver mucho con la parte de entrelazamiento cuántico de que tenemos dos partículas y están entrelazadas entre sí entonces lo que le afecta a una partícula le afecta a otra partícula sin importar la distancia que haya entre ellas hay que seguir las propiedades de la mecánica cuántica ¿no? para eso el entrelazamiento cuántico lo podemos hacer con Hadamard ya la conocemos ¿no? Hadamard hace que Hadamard de 0 nos da positivo y Hadamard 1 y Hadamard 1 nos da negativo entonces vamos a utilizar la cenote para eso nosotros vamos a hacer esto la cenote es una compuerta de dos qubits ¿qué pueden ver de esta compuerta? ¿a qué se parece? ¿y cuál es la diferencia? es una compuerta x de Pauli con una compuerta de igualdad entonces es como si tuviéramos esto ¿no? si consideramos que 0 es igual a ¿qué? a esto vamos a ponerle 0 de 2 o 2 es lo mismo entonces lo que va a estar haciendo esto en términos más de programación es cuando bueno vamos a definir primero que hay un qubit de control y un ¿qué es un qubit de control? este de aquí este puntito se le llama qubit de control el qubit de control va a decir que cuando este valga 1 por este valor va a aplicar la compuerta que está aquí este se llama cenote entonces es como control not gate control not gate es igual a que a la a la compuerta controlada x entonces cuando este de aquí valga 1 este va a hacer la negación en otras palabras vamos a ponerle valores de a y b vamos a reescribirlo acá a y b entonces si a es igual a 1 vamos a ponerlo como cuenta ¿qué nos da? a es igual a a negada digo b y hay otro caso el if si a es igual a 0 ¿qué sucede? b se queda como está b es igual a b ¿no? entonces vamos a hacer entonces vamos a hacerlo como una tabla de verdad a y b como son dos salidas como a entra a sale ¿no? este como entra sale y este dependiendo si vale 0 o 1 se hace una negación entonces vamos a ponerle prima y prima vamos a hacer su tabla de verdad ah ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? ay lo borré no ya no me dejó no lo voy a tener que hacer entonces bueno ¿hasta aquí alguna duda? no 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 vamos a ponerle a, b a prima y b prima ¿no? entonces dijimos si a es igual a 1 a b se le niega ¿no? en caso contrario si a es igual a o 0 b bueno es igual a b ¿no? entonces vamos a hacerlo 0, 0, 1, 1 0, 1, 0, 1 como a sale a prima es lo mismo entonces 0 0 1, 1 cuando a es 0 b se mantiene entonces a es 0 ¿cuánto vale aquí b? su salida es 0 aquí 1 aquí 1 y 0 0 ¿qué operación les recuerda? una x or x or o suma directa para representar como a negada b or vamos a decir que el símbolo de suma o dirección es or sería b negada a esa es la representación de esto entonces lo que nos está diciendo aquí es esto este es el símbolo de suma directa no hay que confundirlo con el producto tensorial este es producto tensorial esto es suma directa esto es tensor esto es suma a suma directa con b es lo que está haciendo aquí ¿no? porque cuando salga 0 va a mantenerse entonces 0 con algo 0x suma directa con algo o 0 con x o con algo es el algo es b pero cuando valga 1 ¿cuánto nos va a dar? este resultado de aquí es b este resultado de acá ¿cuánto sería? b negada para ver esto ahora en el entrelazamiento cuántico vamos a tener esto estos de aquí representan el valor 0 ¿están de acuerdo? cuando meto AliceCat aquí ya me sale una superposición de estos dos ¿están de acuerdo? pero este sigue siendo ¿qué? 0 vamos a suponer vamos a suponer que en una ocasión el primer experimento que hicimos valía 0 ¿cuánto va a pasar aquí a la salida? 0 y aquí se va a mantener en 0 entonces si medimos los dos qubits nos va a dar a su salida ¿qué? 0 y 0 ¿se lo ven? sí ahora ¿qué pasa? que hacemos lo mismo pero casualmente a este punto Alice AliceCat en lugar de 0 salió 1 o gatito morado ¿qué sucede aquí? este de aquí va a salir como 1 ¿y este cómo va a salir? como 1 como 1 también entonces vamos a tener a la salida 1-1 que son los dos gatitos morados y nos queda esta ecuación pero ¿cuál es la situación? ¿qué es lo que ven aquí? este 0 0 1 1 o naranja naranja morado morado alguien vamos a verlo ya con números alguien me puede decir ¿cuál es el gatito de Alice y cuál es el gatito de Bob? ¿cuáles son los los qubits de cada uno? sí el primero es el de Alice y el segundo es el de Cup o sea es 0A 0B 0B eso es porque tú lo estás viendo de una manera siguiendo un orden ¿pero estás de acuerdo que si yo los buscara y yo te dijera bueno ahora descompónmelos en términos de gatito de Alice y en gatito de Bob ¿lo podrías hacer? sería el complemento ¿no? uno de otro no porque son iguales este siempre va a ser igual al otro o sea están entrelazados ya no se puede hablar solamente en términos de gatitos de Alice Alice Cat o Bob ya no puedes decir estos son los de Alice y estos son los de Bob ya no porque este de aquí siempre va a tener los mismos valores con el de aquí como tú dices cuando Alice afecta afectó a Bob pero ya no se comportan como términos independientes sino como un nuevo sistema vamos a llamarlo Bell o una campanita de Bell o se le conoce como el estado de Bell ¿por qué? porque ya no puedes hacer términos ya no puedes hacer una factorización de términos de Alice en términos de esta expresión porque si te das cuenta ya son ya no son separables ya son un nuevo sistema puedes decir es que este forzosamente es esto porque yo lo hice ¿no? pero ahora trátalo de descomponer con otros operadores sino que ya el nuevo sistema cuando abordes con otras operaciones ya no te va a decir es que estamos trabajando con solo Alice sino que también ya estamos trabajando con Bob pero es que ya no se llaman Alice y Bob ya es algo nuevo ya es un nuevo sistema entonces le dice como la ecuación del amor porque ya no son algo independiente ya son algo nuevo algo que están conectados algo diferente ¿hasta aquí todo claro? ¿o con muchas dudas? sí todo bien ¿los demás? ¿todo bien? ¿todo claro? ¿todo conciso? ok ahora que bien siguiendo con esto debimos todo el potencial que tiene entonces sabemos que para hacer un proceso clásico ¿qué hacemos? tenemos que hacer ciertas operaciones y nos va a tomar cierto tiempo en algunos casos nos va a tomar exponencialmente pero sabemos que cuando superponemos los valores y los generamos hay que probable que nos pueda la operación ¿de qué? hacerlo solo una vez ahora bien computadoras reales existen ya hablamos de que ya hay IBM 127 superconducción donde el Yeti también está trabajando con estas hace cuatro meses se hablaron que ya tienen una arquitectura de 80 qubits en su sistema y estables igual es otro que es una arquitectura por parte de Canadá que es Analy que la que tienen es que no es un por ciento propiedad de la computación cuántica pero se sirve para hacer problemas de optimización Shenandoah tiene su computadora en la parte inferior que es a partir de fotones que también apenas el día de ayer liberaron una plataforma para trabajar con un codebook que es una forma de hacer ejercicios a partir de su framework Peneline IonQ Google y Amazon ya lo vimos la vez pasada que trabaja con con puertas de llenes atrapados y estos nos los pueden ofrecer en torno de programación nosotros estamos trabajando con Qiskit si ven este de aquí es igual a la figura que vimos el círculo en la plataforma este de aquí representa múltiples qubits y lo que estamos trabajando Google trabaja con CIRC que igual está basado en circuitos cuánticos nosotros lo que tenemos como finales es generar ciertas expresiones para hacer las operaciones y medir Stanberry Fields igual de Shenandoah trabaja con las mismas arquitecturas Peneline Peneline es un ecosistema que está enfocado a generar algoritmos igual basados en circuitos pero que te resuelve problemas de Machine Learning esta framework trabaja con lo que son los backend de NumPi TensorFlow y Torch que son específicos para Machine Learning o desarrollado con otras plataformas o frameworks de computación cuántica como Skiskit CIRCUL y Stanberry Fields que podemos hacer la conexión de nuestro propio código de Peneline y arrancarlo en un simulador computador real de estas plataformas o de una computadora real como Rayeti o también en hacer un ecosistema con Microsoft Microsoft trabaja con lo que es Cushar que es su nombre como lo dice se tiene una similitud a Cushar en su forma de anotación pero también trabaja como un lenguaje de alto nivel otra competencia similar se llama Silk que es por parte de una organización de Zurich y el ejemplo del código de Silk es el de aquí abajo que lo que hace es que ya podemos hacer que generar un tipo qubit aquí está aquí nos está diciendo que nos va a retornar un valor un bit vamos a dar un tipo de qubit y en que le estamos aplicando el qubit si es falso lo podemos representar como el valor 0 que compuerta le estamos aplicando el qubit 0 por lo que se puede interpretar es la Hadamard pero no la Hadamard exacto es la compuerta Hadamard y se va a guardar en el mismo qubit y vamos a retornar ese valor entonces lo único que estamos haciendo aquí es haciendo el estado que plus state entonces estamos generando el estado 0 digo el estado positivo es lo mismo aquí en Cushar podemos hacer lo que son los valores positivo o negativo que es lo único que nos van a dar a la salida de 0 o es 1 y también hay algunas aplicaciones aplicaciones como la química ecuática cartografía aprendizaje de máquina videojuegos detección o sensores y las finanzas de economía hasta aquí alguna pregunta todo bien ok entonces para terminar en este curso vamos a hacer algo rápido sencillo pero a la vez muy importante nosotros dijimos que tenemos esta plataforma la de trajanderada donde metemos los circuitos y parece como si estuviéramos jugando con puertitas haciendo nuestros diagramas pero también en IBM tiene su plataforma para eso nosotros tenemos que trabajar con lo que es el circuito cuántico que es la estructura en la que vamos a trabajar vamos a trabajar con un máquina que va a estar envasado en AIR eso es por si quieren trabajar con la computadora real como tenemos un circuito cuántico que necesitamos qubits o un registro de qubits y si tenemos algo cuántico donde los vamos a dar o almacenar sus valores cuando los midamos en clásica el rollo este y necesitamos un método para ejecutar todo este resultado y este sería nuestros dependencias base para este circuito entonces lo que vamos a hacer es generar un circuito cuántico vamos a hacer el ejemplo del entrelazamiento cuántico ¿cuántos qubits necesitamos? Alice y Kat vamos a hacer el ejemplo vamos a poner Alice Kat que representa a un circuito cuántico un registro cuántico ¿de qué tamaño? uno luego Bob Kat que igual es un qubit ¿están de acuerdo? aquí está estamos guardando un qubit para Alice y un qubit para algo ¿cuántos vamos a medir? vamos a medir dos entonces salida es igual a qué classical register vamos a almacenar a nuestra salida los dos qubits de salida ¿y dónde lo vamos a guardar? en un quantum circuit o en un circuito cuántico vamos a guardar lo que es Alice Kat Bob Kat y vamos a guardarlo en una salida vamos a dibujarlos aquí tenemos qubit 1 y qubit 2 que es Alice y Bob y vamos a guardarlos ahora bien ¿qué vamos a hacer? a Alice ¿qué le vamos a aplicar? la comporta Hadamard entonces nuestro circuito cuántico le vamos a decir con una comporta Hadamard ¿en dónde? en la posición de Alice Kat y luego vamos a decir ¿qué? ¿qué debemos aplicar? ¿qué? la Cnot la Cnot se escribe como CX que es control X le vamos a decir el primero es el qubit de control entonces el qubit de control es el de Alice Kat y le vamos a aplicárselo sobre el qubit de objetivo o target que es Bob Kat así y después de eso ¿qué hacemos? medirlo vamos a medir lo que es Alice Kat en el caso de que hubiera más qubits le debe de poner así para decir que está mediendo todo el registro y también a Bob Kat y esto ¿dónde lo vamos a hacer? sobre el bit clásico sobre los registros clásicos ¿no? que son salidas vamos a ver vamos a ver si no lo podemos hacer y si no ¿qué dice? que que ajá vamos a hacer esto ok ah ya sé aquí tenemos Alice y Bob nos vamos ¿qué tenemos ahora? ¿qué? ¿qué tenemos el circuito? ¿qué tenemos que hacer? ejecutarlo ¿no? vamos a guardarlo en una tarea llamada ejecut lo que necesitamos es nuestro circuito cuántico podemos utilizar nuestro backend que es aparte que se encuentra el aire que es get backend le vamos a utilizar el simulador que usamos en la misma plataforma que es Quas Simulator de este nosotros vamos a tener un resultado y de ese resultado vamos a imprimirlo nada más que nos está dejando es un JSON que es lo que está diciendo es que lo hizo en el simulador de la plataforma con sus versiones el ID por si lo quieren utilizar en un futuro y ver que se logró de manera correcta toda la simulación o todo el proceso aquí está la información las características los QVs utilizados todas las la semilla del simulador y demás ahora bien a partir de result a nosotros nos interesa algo que son las mediciones que son las veces que salieron sus valores aquí está que es lo que nos está diciendo si no lo quiero ver como un diccionario lo podemos graficar en Instagram ¿qué nos está diciendo? tenemos la mitad de probabilidades para cada bueno un poquito más de una pero básicamente es la mitad de probabilidades para cada estado es decir 0,0 de 1,1 ¿no? que es lo mismo que está aquí exactamente entonces está validado esto y esto es como genera el entrelazamiento cuántico ¿creen que sí es interesante esta parte? sí bastante entonces ya vimos que fenómenos de la mecánica cuántica se pueden resolver y generarse a partir de circuitos cuánticos entonces simulaciones de esta área se podrían realizar o ese es el objetivo de la computación cuántica el problema es que en la computación clásica necesitamos muchos recursos para simular algo lo podemos hacer más simple de esta manera entonces ese es uno de los objetivos de la computación cuántica y yo creo que para el día de esta sesión sería todo porque más adelante vamos a abordar un poquito más de ejercicios pero espero que hasta este punto no haya ningún problema y todo ya quedado claro si no igual pueden hacer su último comentario duda o sugerencia yo tengo una pregunta ¿tendrás alguna bibliografía bastante entendible de los este de las redes tensoriales? te digo que el único que conozco es el de Bob el de Bob Cage que es el de la ministra el único que me acuerdo para trabajarlo es este el de Picture Quantum Processes hasta el único que siempre lo he visto es que está en Amazon es este ok 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 si es que ando buscando un poco de información acerca de de lo que mencionaste al principio de los este de la red mera si mucho ahí esto es fácil dar en eso hay otros libros pero ya son más teóricos física teórica no tanto de computación pero si tú quieres inmiscuirte en esa área yo creo que eso sería algo muy bueno perfecto gracias ok y de hecho un colega este artículo aquí está yo conozco a este colega de este trabajo estamos en un evento o no si no una comunidad entonces este aquí hay algo curioso igual para concluir es que son muy poca gente en el mundo que está trabajando en la computación cuántica en general comúnmente van a tener si se adentran en este mundo van a ver muchos nombres repetidos y no es por mala onda o porque son pocos es que como es complejo no todos adentran en este mundo pero bueno otra duda Luis Julio por mi parte todo está bien no por el momento ok bueno entonces sería lo último de esta sesión nos veríamos mañana en la misma hora y abordaremos les digo más ejercicios más aplicaciones y cómo iniciar un poquito en esta área de la computación cuántica ya que por cuestiones de ahora no podemos desarrollar más cosas pero sí podemos hablar de la capacidad de la computación cuántica y espero que les haya gustado esta presentación ok muchas gracias entonces nos vemos mañana hasta mañana sí muchísimas gracias todo está bien así de gran utilidad de lo que nos enseñamos muchísimas gracias ok entonces hasta luego vamos a ver